Hablamos ahora de la selección de Costa Rica porque la Copa Oro servirá para observar a nuevos futbolistas, ya que el torneo llegará en el camino de la hexagonal. La Copa Oro llegará justo a la mitad del hexagonal, en un año en el cual la prioridad es clasificar a la Copa del Mundo. Por eso el cuerpo técnico tendrá cuatro meses para escoger a los jugadores ideales para el torneo. La Copa de Oro puede abrir también oportunidades para jugadores que tal vez en la eliminatoria no han tenido esa oportunidad. Creo que es también un momento ideal como para poder darles oportunidad a sus jugadores que vienen mostrando también ya un buen nivel. En 2009 la Tricolor viajó con el equipo estelar al torneo regional justo cuando lideraba el hexagonal. Y la experiencia no fue positiva, pues en la segunda ronda de la eliminatoria se vino la de Bacle, algo que se tratará de evitar en esta ocasión. Siempre en temas de la selección Costa Rica se mantiene en el puesto 58 del ranking de la FIFA, el cual fue publicado este jueves.